Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta primera oportunidad vamos a compartir un video titulado ¿Cómo visualizar en el navegador grabadores? DBR, NBR, cámaras también. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que yo sé y sabemos que a través del Internet Explorer se pueden visualizar las cámaras. Pero la necesidad por cualquier motivo es ejecutarlo en el Google Chrome, no en el Internet Explorer. ¿Qué es lo que debo de hacer? El objetivo es que en la barra de navegación de Google Chrome me va a aparecer una extensión que es del Internet Explorer. Para ejecutarla, siendo clic, me va a salir el navegador, entre paréntesis, entre comillas, el Internet Explorer. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Somos una empresa que nos dedicamos a la venta, instalación, asesoría de lo relacionado a cámaras de seguridad. Aquí les comparto los teléfonos fijos. Estamos en Guayaquil. También les doy mi teléfono de mi WhatsApp. Si tienen alguna consulta o duda y esté en mi alcance, yo les podré colaborar. Bien, retornando al tema. El objetivo es añadir la extensión cuyo nombre es IETAP. Es una extensión que la voy a añadir al navegador para poder visualizar las cámaras. Como comenté, en la barra de navegación yo voy a tener este icono para poder ejecutarlo. Yo puedo colocar IETAP ya sea en el navegador o en el motor de búsqueda mismo de Google para poder añadir esta extensión. Pongo IETAP Google Chrome, le pongo añadir a Google Chrome, le pongo añadir extensión. Me está diciendo que le ejecute porque es un pequeño plugin que se va a añadir en la barra superior. Y después lo va a ejecutar. Bien, lo pongo primero que lo baje, ahí que lo ejecute. Y ya tengo, haciéndole clic en la barra, en el icono me va a salir. Yo voy a colocar en este caso, esto trabaja con IP, ya sea pública o privada. Estamos trabajando con una IP pública. Me dice que tengo que por favor me baje un plugin para poder visualizar las cámaras. Cuando estuve ejecutando desde el navegador Internet Explorer, también me decía que tengo que bajar un plugin, en este caso el grabador. Pero este lo vi más sencillo. Lo ejecuto. Ya estás, cuando estás así, es que no están listos. Llamemos el navegador para recibir el video. Cuando yo ya veo con la camarita que ya está listo y lo ejecuto y ya puedo visualizar las cámaras. Les comparto mi sitio web. Actualmente ya estoy actualizando lo que son los firmware para los grabadores chinos y más herramientas. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal. Todas las semanas hacemos el esfuerzo para tenerlos actualizados. Saludos.